que han colaborado para que lo que hacemos esta noche sea posible porque aunque parezca una cosa muy sencilla lo que estamos haciendo esta noche hace 400 años que no se hace en que en los 6 que iniciamos hará unos 5 años en que hace 2 años que somos parte de una antología que son los 6 en el estrecho los 6 son la poesía política cuya métrica permite ser cantada habíamos hecho la primera parte que era la poesía moringa y ahora esta noche es la segunda ponerle música a esa poesía moringa a ese genio este trabajo nosotros encargamos a nuestro amigo Juan Margoña y Marguera Juan José Baja y lo va a echar realidad lógicamente no por la música música del medievo que sería lo que se hizo en su día antes de la expulsión de los moriscos sino con música de hoy música de cantautor porque además los 6 que son 6 actuales no son 6 tampoco de hace 400 años así que vamos a acompañar a Juan con su 6 en el estrecho oficializará una canción que no es un 7 pero es su dedicatoria a esta tierra que no ha habido a ser que no ha habido a ser que no ha habido que no ha habido que no ha habido ¡Gracias! 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 Y sözde de descubrir ¿ih KATIS! un bañuelo y una guitarra eléctrica iba a cantar a su poesía ahora otro amigo que está aquí con nosotros que también su ser Miguel Vega será el que cante con la poesía que lo canta ahora vamos por hermosa palabra duda si es hija del sol o de la luna el cervante o en el lugar por hermosa si son las estrellas letras perdidas en el filamento si solo un libro puede tener el tiempo podemos sanar palabra duda si es hija del sol o de la luna el cervante o en el lugar o en el lugar sanar palabra duda si es la libertad que es hija del sol o en el lugar o en el lugar o en el lugar si es hija del sol o en el lugar el cervante o en el lugar Y ponemos a la palabra juda Ponen el español en este día Cuando se viste de palabra El idioma y su poesía Ponemos en la palabra juda ¿Qué es lo que se ha hecho cuando ha ido creando? Buenas noches, agradeceros que estéis todos aquí Para mí es un placer enorme Para mí fue un honor cuando Patricio me comentó el tema de los poetas, escritores, conoceros Entonces me dijo que, bueno, vamos a algo Hay algo que me ha hecho con el estudio Y es la confianza que tiene Total, yo digo, hombre, yo lo que puedo hacer es evidente No como si cae hace cuatrocientos años Quizás lo que me gustaría transmitir Es que cada hacer, pues como conozco Tengo el grato placer de conocer a los autores Transmitir un poco, con lo que a mí La empatía que me da el autor Lo que es la canción Entonces en realidad lo que estoy haciendo es Pues de cada cero Lo que me transmite Quien lo ha hecho Creamos un montón de las canciones mías Lo que tratan de reflejar Es la visión que tengo yo de estos autores Simplemente ¿A dónde tú querés? Aquí, bueno, faltó uno Aquí hay el 6 del próximo mi canto Es de un señor muy desconocido Un tal Patricio Y está Aquí, por ejemplo, a mí me transmite muchísima vitalidad La mirada de Patricio, ¿no? Creo que aquí lo intento reflejar Trabajo la mente Siempre ¿A dónde tú querés? ¿A dónde tú querés? ¡Dú, tú, 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 tú! ¡Dú, tú! ¡Dú, tú! Amén. 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 música fusión total música de cantautón con letras de C creo que resulta tan curioso ahora yo creo que es la persona que más sabe escribir sobre C que es Juan Iberio C es de Juan Iberio y 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 el violeta hacia el rubio giró la red, la vida entera en una cuarenta. El caldo sol se tocó en frío, la sangre llevó al río y todo lo tuyo. Fue el piso. Todos los ríos se hundieron en la mar. Todo lo que empezaba tuvo que acabar. Las ideas fronteras tuvieron que cruzan. Todo el colegio quedó en tu vacío. Las salve de Dios. 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 Gracias. Gracias.